hola gente como estan espero que esten bastante pero bastante bien a ti te gusta ganar diamantes completamente gratis pues entonces quédate a ver este vídeo completo porque aquí te explico cómo podrás ganar hasta 20 mil diamantes y gente hasta 20 mil diamantes esto lo promete garena no lo prometo yo así que este vídeo es 100% real pero antes de ir con el vídeo lo voy a enviar un regalito a un servidor que siempre está activo si tú también quieres un regalito suscríbete activa esa campanita deja tu like y comente el id tu jugador de free fire o tu nombre yo estaré tomando comentarios al azar y les estaré enviando sus regalos y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentarios y tú no llegaste primero no te preocupes estamos subiendo vídeos todos los días suscríbete activa esa campanita y youtube te notificará cada vez que subo un nuevo vídeo y continuando le damos clic donde está marcando la flechita para ir a un evento por aquí que nos mandó hoy día garena y nos mandó esta noticia y que nos dice el 19 de abril tenemos que iniciar sesión sí o sí para reclamar un personaje gratis ya ha hecho un vídeo hablando sobre cuál es el mejor personaje si tú aún no lo has visto en la descripción de este vídeo estará el link del vídeo para que vayas a ver cuál es el mejor personaje a elegir y también por ahí el 19 y 20 estará esa aeronave ese dirigible estará lanzando unas cajas y en esas cajas habrá unos huevos rojos que combinando con los huevos azules podremos reclamar la skin de conejo cazador la cabeza de conejo y una tabla también ya he hecho un vídeo hablando sobre esos huevos rojos si tú no lo has visto en la descripción de este vídeo también te lo dejo y si no en el primer comentario fijado y también el 19 por ahí nos sale la imagen de un cubo y fragmentos posiblemente en la isla estén los fragmentos por ahí solamente para recoger o ya quizás nos estén dando por jugar partidas más detalles aquí en este canal así que si tú eres nuevo por aquí suscríbete y active esa campanita el 19 por la mañana estaré haciendo un vídeo cómo reclamar todos esos premios y también gente dice invita a tus amigos viejos y nos sale la imagen de diamantes y nos sale 19 mil 999 diamantes por un diamante que nos falta y serían 20 mil diamantes que podríamos reclamar por invitar a tus amigos viejos si tú no sabes cómo invitar a tus amigos aquí en este vídeo también te explico cómo invitarlo así que quédate hasta el final del vídeo y también por ahí un suscriptor me estaba preguntando qué eran esos esos números que están en la parte de arriba el 4 eso que está marcando la flechita el 4 significa abril y el 14 15 significa los días que estamos hoy día estamos abril 14 estamos martes como pueden ver ahí está el miércoles no hay nada el jueves 16 tampoco solamente podremos recoger estos huevos hoy día podremos recoger estos huevos ya está a partir del 12 hasta hasta el 18 pero se puede recoger esos huevos azules y los rojos se podrá del 19 y 20 y por estos premios y también por acá abajo como pueden ver hay un token de un huevito de paz que un conejo ese token nos estarán dando posiblemente por jugar partidas o por eliminar enemigos ya más detalles aquí en el canal pero este huevito este token está a partir del 16 gente a partir del 16 ya se podrá obtener ese ese token de un huevito de paz que un conejo y se podrá intercambiar por la mochila de conejo una cajita de luz y un polo de conejo la verdad que está increíble más detalles sobre este evento de premios gratis aquí en el canal ahora te voy a enseñar a cómo invitar a tus viejos amigos y tener la posibilidad de ganar hasta 20 mil diamantes y gente hasta 20 mil diamantes y por aquí estaríamos en el juego le damos clic en donde está marcando la flechita pero está esta opción de re invitar amigos estará disponible aún el 19 de abril gente por aquí tengo un vídeo viejo miren entramos y así nos aparecerá la opción de re invitar pero aún el 19 de abril gente si este es un vídeo viejo de un canal que tenía el canal principal y por aquí nos saldrá el 19 de abril aún gente así te vas ahorita no va a estar esta opción de re invitar está a partir del 19 de abril aún y por aquí simplemente le damos en re invitar miren este es una un vídeo viejo que más o menos para que tengas una idea lo estoy grabando nuevamente lo estoy editando y por aquí nos vamos amigos de la plataforma y tienes que re invitar a tus amigos que no se hayan conectado hace más de 30 días ya por aquí tengo amigos de 30 días simplemente le doy clic en las manitos miren y por aquí nos sale enviar esta opción de enviar son a tus amigos que estás vinculado con tu cuenta yo mi cuenta de free fire lo tengo vinculado con facebook y lo re invitas a tus amigos a que se unan al juego y tendrás la oportunidad de ganar hasta 20 mil diamantes mientras más amigos invitas más posibilidades de ganar diamantes tienes más o menos así sería la temática este 19 de abril aún gente tienes que re invitar a tus amigos esta opción se abrirá creo el 19 de abril por la mañana le damos clic a las manitos más o menos venimos así amigos de plataforma le damos clic le damos en enviar y estarías invitando a tus amigos para que según hay tú tener la oportunidad de ganar hasta 20 mil diamantes así que ya sabes así sería más o menos la temática o si no cualquier cambio cualquier detalle por ahí yo estaré grabando un vídeo ese día el 19 por la mañana estaré grabando un vídeo y le estaré subiendo al canal de cómo reclamar el personaje gratis todos los huevos los también los fragmentos de cubo mágico y también pues los diamantes no si hay algún detalle por ahí que cambie se lo estaré informando aquí en el canal cualquier novedad no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí activar esa campanita estamos subiendo vídeos todos los días sobre información de free fire y si tú ya estás suscrito muchísimas gracias me estás apoyando bastante y yo gente con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo